Este es famoso, dice en un restaurante chino, en un restaurante chino, señol, solo tenemos calne de lata. No importa, ¿de qué clase tiene? De latas de las que colen por las lincones. No, no dice, no es la de latas de las que colen por las lincones. Es peligroso. Esto era, no. Dice, yo no soy pobre, tengo mi dinero invertido en deudas. Ah, bueno, está bien. ¿Está bien? Tiene invertido en deudas. Dice, a ver este, estos son muy malos. Si alguien necesita dinero prestado, puede hablar conmigo al privado. Muy bien, parece que le va a prestar, ¿no? Si alguien necesita dinero prestado, puede hablar conmigo al privado. Yo tampoco tengo dinero, pero por lo menos nos desahogamos. ¿Está bien? ¿Está bien? Es cómico. Dice, a ver el otro. Hay que revisarlo. Dice, ¿sabes que te has vuelto, Tonia, cuando ves el sol fuerte? Y en vez de pensar en la playa o en las piscinas, dice, el día está bueno para lavar la ropa. Uy, ya está. Te has vuelto, Tonia, como que ya sos más. Antes decía, qué lindo, paría la playa, qué lindo. Ahora dice, bueno, está bueno para lavar. Está bien, está bien, qué madre. A ver, dos más, chiquitos. Dice, olvidé las llaves de mi casa en el trabajo. Dice, ¿sabes inglés? ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, no sé, pero dicen que el inglés abre muchas puertas. Bueno, está bien. Está bien, está bien. El último. Es increíble cómo tomar ocho vasos de agua al día parece imposible. Pero ocho cervezas en dos horas, este es un borrachín. Tarea fácil. No, está bien. Bueno. Chiquitos.